Soy la paz, soy dolor, solo soy una canción Libertad, luna y sol, sangre en la herida de Dios A veces te doy amor, a veces te miento A veces le clavo espinas al corazón Soy tu voz, soy tu yo Soy el espejo de tu alma Una luz Soy la tormenta y la calma A veces te doy amor, a veces te miento A veces le pongo alas al corazón Porque digo tu verdad, vivo tu ilusión Solo soy una canción Sueño como vos soñas Canto para vos Solo soy una canción A veces te doy amor, a veces te miento A veces le pongo alas 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 Solo soy una canción Soy la paz Soy dolor Solo soy una canción